La Ibermanos es una empresa de corretaje de cereales, una firma de corretaje de cereales y subproductos. Estamos en la actividad desde hace muchos años, realizando corretaje tanto de operaciones tradicionales a las terminales portuarias, como abasteciendo industrias, diversas industrias, desde aceite neutro para la elaboración de biodiesel hasta aceite refinado para la elaboración de snacks, pasando por harina de soja y maíz para la elaboración de alimentos balanceados, ya sea para mascotas o para la elaboración de alimentos para pollos o para ganadería. Estas oficinas son nuevas, son 1.800 metros cuadrados, que hemos terminado hace poco, nos acabamos de mudar. Son oficinas hechas con los más modernos conceptos arquitectónicos, la última tecnología. Hemos invertido realmente de forma importante en estas oficinas, con la finalidad de poder brindar el mejor servicio para nuestros clientes, para nuestros empleados, nuestros equipos, que tengan un lugar cómodo para trabajar y tratando de dar el mensaje a nuestros clientes, a la región y a todos nuestros clientes de todas partes, que realmente somos una firma que invierte en desarrollar la firma. Desarrollar la firma para poder brindar más y mejores servicios. Creo que estamos a nivel de las mejores firmas a nivel nacional. Nuestros clientes son industrias, como te comenté recién, desde industrias de elaboración de biodiesel, de snacks, industrias avícolas, elaboradores de pet food, hasta copiadores y productores agropecuarios. Terminales portuarias, también exportadores tradicionales. ¿Y geográficamente? Geográficamente están distribuidos en todo el país, desde Salta hasta La Pampa, desde San Luis hasta Entre Ríos y a nivel internacional en Chile, Uruguay y en menor medida el sudeste asiático. Y el corretaje de cereales también ha sufrido varios cambios en los últimos años en lo que es la forma de encarar cada uno de los negocios. Porque, como toda empresa de servicios, cada vez hay que agregarle más valor al cliente y hay que ver de qué manera se van encontrando las formas de sumar y diferenciarse del resto. Los corredores somos empresas de servicios que tenemos que brindar, que agregar valor a las operaciones de nuestros clientes. Nuestro trabajo es un trabajo muy profesional. Básicamente consiste en mantener actualizado a quien tiene algún producto para vender, o sea, sean cereales o subproductos, mantenerlos informados de los mercados y de dónde están las oportunidades para que aprovechen justamente un industrial, un productor, un acopiador. No puede estar constantemente mirando el mercado, tiene muchas otras tareas que atender. Nuestra tarea específica es estar todo el día mirando el mercado y viendo dónde están las oportunidades. Nosotros como corredor brindamos distintas alternativas, somos especialistas en el mercado interno, abastecemos diversas industrias en el mercado interno, también abastecemos a las terminales portuarias y a su vez nuestra unidad de comercio exterior abastece a compradores en distintos países. Para eso contamos con unidad de logística que brinda soporte a cada una de esas operaciones. Está haciendo el monitoreo, el seguimiento y brindando soporte a cada una de las operaciones que nosotros realizamos. Y a su vez contamos con un área financiera que básicamente brinda asistencia financiera y asesoramiento a los distintos clientes, desde la obtención de créditos hasta herramientas de cobertura de riesgo de cobranza, ya sea para operaciones al mercado interno o para operaciones de exportación. En realidad nuestro negocio está en constante cambio, exige de todos, desde los productores hasta las empresas de servicio como nosotros, que estemos permanentemente actualizándonos y buscando alternativas. Lo importante es poder acceder a la mayor cantidad de mercados, no estar limitado a un solo mercado, poder elegir. Nuestro trabajo es brindar todas esas alternativas justamente. Todos los años son diferentes, hay distintas regiones, cuando les fue mal a Entre Ríos, les fue bien a Córdoba, siempre hay alguna región que está más afectada que otra. Lo importante es estar informado y poder elegir qué hacer. Este año, por ejemplo, la soja en Entre Ríos tuvo un alto grado de daño y realmente se vieron afectados muchos productores. La verdad es que había alternativas para esa soja, en distintos momentos, pero hubo alternativas. Había terminales portuarias que recibieron hasta 80% de grano dañado. El tema es saber que eso existe y estar informado y poder aprovecharlo. Esa es la diferencia entre ser eficiente o no. Pero además de la cuestión del mercado también tiene que ver con la aparición de nuevos negocios, con la necesidad de nuevos subproductos y el conocer quién necesita qué también, ¿no? Por supuesto, ese es nuestro trabajo. Estar informados de qué industrias hay. Nosotros tenemos equipos sumamente profesionales. Nuestros equipos están formados por ingenieros agrónomos, contadores, abogados, licenciados en economía, que están muy motivados, son muy inquietos y estamos constantemente en la búsqueda de nuevos clientes y de las necesidades de los que ya tenemos. Tratamos de identificar esas necesidades y, por supuesto, satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Esa es nuestra naturaleza. Y Leibermanos tiene su fortaleza en el comercio interno, en todos los aspectos que hace, tanto para las cerealeras como también a las industrias. Pero tiene un ojo puesto también en el comercio exterior y la posibilidad de llegar al mundo con algunos productos diferenciados. También pensamos en el mercado exterior. Nosotros tenemos un departamento de comercio exterior. Es un departamento muy eficiente que viene creciendo año a año. Venimos invirtiendo en recursos humanos y en tecnología para ampliar los mercados a los que llegamos. Estamos constantemente viendo de qué forma hacemos más eficiente nuestra logística, de qué forma consolidamos de manera más eficiente para tener mejores costos y poder exportar más productos. ¿Los productos son de acuerdo a lo que se necesitan en la mitad? De acuerdo a lo que se necesita. Por ejemplo, las primeras exportaciones de DDGS, de las plantas de etanol de Argentina en contenedores, las realizamos nosotros desde acá. Fueron al sudeste asiático. Fue un negocio que se hizo todo el año pasado. El año pasado, este año, se realizaron importaciones de trigo. Hubo necesidad de trigo para molinería de calidad. Y nuestro departamento de comercio exterior realizó las importaciones de trigo para los molinos en Argentina. Y esta empresa acaba de inaugurar las oficinas en la calle Chahue, que ha cambiado de rumbo en los últimos días en la ciudad de Paraná, con objetivos sumamente claros y sumamente precisos. Mostrar la imagen de marca que quieren dar y eso acompañar los servicios que están prestando. No es algo que aparece de la nada. Venimos trabajando. Es un proyecto que arrancó desde cero. Se diseñó este edificio exclusivamente para oficinas, justamente con la finalidad de poder brindar un lugar acorde para nuestros clientes, que tengan un lugar donde ser bien atendidos. Estamos pensando en abrir oficinas en poco tiempo. En un par de meses estamos abriendo oficinas en Buenos Aires. Y tenemos un representante en Córdoba. Nuestra naturaleza es estar siempre buscando nuevos negocios. ¿De qué forma ofrecemos algo nuevo a nuestros clientes? En este momento estamos desarrollando aplicaciones para brindarles nuevas herramientas a nuestros clientes. Ya sea a nuestros clientes de cereales como a los transportistas, a la logística. Y estamos justamente abriendo oficinas en Buenos Aires para ampliar nuestro radio de acción a Buenos Aires y para atender algunos otros proyectos que están próximos a concretarse, de los cuales daremos noticias en poco tiempo. ¿Lo que sí es cierto es que el sector agropecuario argentino sigue teniendo grandes oportunidades? Nosotros creemos que sí, creemos que el sector agropecuario es el sector que tiene grandes oportunidades en el país. Creemos que es un país de oportunidades con todos los vaivenes que tenemos. Nosotros somos siempre optimistas, siempre creemos que se puede mejorar. Y la verdad es que siempre hay complicaciones, pero el desafío está en eso, en encontrar de qué forma somos más eficientes.